Estamos a 24 de agosto y nosotros debemos de tener todos los planes preparados. Es una situación en la que la decisión no depende de nosotros, pero realmente está muy complicado. Este tipo de situaciones sirven para un poco conocer mejor a las personas. No he visto a dos personas con más ganas, con más deseos de colaborar, con más deseos de poder participar y de poder estar con su equipo. Evidentemente, yo creo que sin modo de estar súper agradecido a los dos. A lo mejor desconocéis un poco, pero yo sí he estado cada vez con ellos hablando y en situaciones. Y es una cosa impresionante. La gente no se puede ni imaginar el grado de compromiso que los dos tienen con este club. Entonces, es una decisión que no depende de nosotros. Y lógicamente, nosotros no queremos renunciar a ello. Pero somos realistas y sabemos que la situación está realmente complicada. Para aquí y de ahí, yo creo que cuando todo esto finalice y cuando acabe el plazo de fichajes, tanto el presidente como el director general darán oportunas explicaciones de la situación real a todo el mundo. Para que todo el mundo esté realmente informado con exactitud de todo lo que hacemos. Nosotros, nuestra obligación desde la dirección deportiva es seguir trabajando todos en la misma línea. Todos intentando ir de la mano con la liga para poder colaborar en todo lo que intentar ser transparentes al 100%. Y de aquí, a que se cierre el periodo de fichajes, intentar poner en manos o en la mesa de nuestro entrenador el equipo más competitivo posible. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando. Y en la guía de reforzar al equipo, evidentemente, nosotros caminamos de la mano con la liga. Tenemos que pedir permiso a cada jugador que en un momento dado nos interesa para poder distribuir. Y en ese camino estamos. Entonces, bueno, sí que me gustaría un poco resaltar eso, ¿no? Tanto Pavel como Edu, cuando exista 100%. Bueno, yo, la verdad es que me da mucha pena porque es difícil encontrar a gente con esos valores humanos, aparte de la calidad deportiva que tienen, ¿no? Entonces, bueno, es un pago a nivel personal, a nivel del vestuario también, pero bueno, nosotros nos tiene que dar más rabia para competir con más fuerza. Entonces, bueno, nosotros mañana es un partido importante, tenemos que ir mañana con los tres puntos a muerte. Bueno, la liga nos puede poner trabas, pero nosotros tenemos a la gente que nos va a dar alas. Entonces, nosotros sabemos que si caminamos juntos con nuestra gente, sabemos un poco de la situación real y todo, yo creo que esta situación, al final vamos a competir. Nos queda un día de aquí al final de plazo, esperemos que la liga nos deje trabajar y dentro de nuestras posibilidades, presentar el mejor equipo posible.